El Corazón Desnuda Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Cuando es tan desnuda Dile que solo conmigo El Corazón Desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te tiembla las piernas Y como el cuerpo te suda Ya no sé que lo pibes Pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo meta Explícale Y conmigo te sientes completa Que yo si te hago Venir hasta que estos títulos se te abrieran Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz Y no darse la voz Pidió la historia Como amigo la voz Dile que pilló el que entró Pa' tu cuarto y te robó Explícale Que le gusta como te lo hago Ven cuéntale Que conmigo el amor y te apagó Que tú no eres mujer De ese infierno Pero que te cansaste Si no quieres con él Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Cuando te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Y quedará desnuda Cuando te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Y ese momento en que yo Todo te lo hago olvidar Y es que conmigo tú sientes Como que el tiempo se para Dile que mientes Cuando estás sin ropa Dile lo que te hago sentir Que ya no puedes vivir Y que conmigo Tú te vuelves loca No lo puedes resistir Se volverá a repetir Explícale Que la cama lo víctima No es igual Confiesce Que cambiaste tu forma de pensar Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Cuando te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Cuando te tiemblan las piernas Y tu me cuesta el corazón desnuda Y tu me cuesta suda Májole conmigo 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 Májole conmigo